Bienvenidos a Lele al Minuto, yo soy Magi Sunshine y hoy te voy a contar todo lo acontecido en esta semifinal. Ya tenemos rival para Movistar R7 en la gran final. Estamos hablando de Estral, quien logró derrotar en una serie cardíaca de 5 juegos a Six Karma, quienes a pesar de haber logrado dar vuelta el resultado de 2 a 0, no fue suficiente para terminar con el poderío de las águilas y se terminaron quedando con la clasificación a la gran final. ¡Un imperial fenomenal por parte de Neza que se junta con SamDee! ¡Esto se termina! ¡Ahora sí! El único que puede defender ese snacker mínima para adelante, cuidado debajo de la terrata, lluvia de Katia. Movistar R7 y Estral se enfrentarán este 26 de agosto en Expo Santa Fe en Gamergy, donde uno se convertirá en el campeón de la década. Seguinos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada, hay un montón de sorpresas por delante. Yo soy Magi Sunshine, nos vemos en la grieta. Gracias por ver el video.